Bienvenidos a mi canal. Hoy no vamos a resolver un examen. Os voy a hablar de los temarios de las pruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria para personas mayores de 18 años en la Comunidad de Madrid. No sólo vamos a hablar del temario, sino que también os hablaré de cómo preparar los exámenes. Os ofreceré un material mío y de otras personas que os puede ser de utilidad para preparar estos exámenes. Como siempre, hablaré de la parte que llamamos ámbito científico tecnológico, ya que yo de las otras partes no tengo mucha idea, la verdad. Así que si queréis saber qué es lo más importante que tenéis que preparar para poder superar estos exámenes, os aconsejo que continuéis aquí conmigo. En primer lugar, y como siempre, a mí me gusta referirme a las leyes que dan lugar a estos temarios. Y en el caso de la Comunidad de Madrid está muy, muy claro. No es como en otras comunidades autónomas. Aquí, en la orden del 21 de abril de 2017, podéis encontrar el temario completo, totalmente detallado. Y no sólo el temario con los puntos más importantes, sino con puntos que no son tan importantes y con todas las cosas que tenéis que saber hacer para preparar el examen. ¿Qué ocurre? Que son un montón de hojas. Para todo el examen de graduado en eso, creo que hay unas 80 o 90 hojas. Imaginaos, es enorme. La cantidad de detalle es muy interesante, pero claro, para un estudiante que haya decidido prepararse estos exámenes, puede ser demasiado extenso. Por eso yo, en lo que a mí toca, en la parte del ámbito científico-tecnológico, te recomiendo que veas este vídeo y que revises los exámenes que se han puesto desde 2018. Estos exámenes están basados en este temario, lógicamente, y te pueden ayudar a enfocar mejor los puntos más importantes que tienes que estudiar. Los exámenes los tengo también en mi canal, como comentaré más adelante, pero ya te lo adelanto. Todos los exámenes desde 2018, tanto de la parte de las matemáticas académicas como las aplicadas, están en mi canal resueltos. No sólo los enunciados, también están resueltos y explicados. Revisa, para más información, la página oficial de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, en ella no sólo estarán los temarios o las leyes, sino que están todas las fechas en las cuales hay que matricularse, hay que examinarse, etc. Encontrarás todo en detalle en esta página web que te dejo. De aquí he extraído yo gran parte de la información. De hecho, ya te adelanto que los enunciados de los exámenes los extraigo de esta página y también están las soluciones. Muchas veces no están muy explicadas, pero bueno, te pueden ser de utilidad. Además, hay muchísimo material en esta página que te ayudará a preparar este examen. Dos tipos de examen. ¿Qué es esto? Pues la verdad es que en otras comunidades autónomas no ocurre, pero en la Comunidad de Madrid nos encontramos con dos tipos de exámenes. En uno pone matemáticas aplicadas y en otro pone matemáticas académicas. ¿Qué debo elegir? Pues os comento lo siguiente para ayudaros a elegir. Las matemáticas académicas están orientadas para aquellas personas que continuéis después vuestros estudios en el bachillerato. Tienen un nivel más alto tanto en matemáticas como en física, química, biología y geología. Con lo cual, si lo que buscáis es continuar vuestros estudios en bachillerato, bien en por libre o bien a distancia o bien en un tipo de bachillerato nocturno, es recomendable preparar estas matemáticas, ya que os van a dar una formación mejor y una base más amplia para poder continuar vuestros estudios. Lógicamente, esto no es lo habitual. Yo creo que lo más habitual es que la gente lo que busque es obtener el título de graduado en ESO y punto. Bueno, en ese caso, os recomiendo que elijáis la parte de matemáticas aplicadas. Es más sencilla, nos permite acceder a ciclos formativos de grado medio y además nos da la titulación, que es lo que normalmente buscamos. Por lo tanto, matemáticas académicas, si pretendéis continuar vuestros estudios a nivel bachillerato, ciclo superior o universidad, mientras que las aplicadas las recomiendo para aquellos que queréis hacer un ciclo formativo grado medio o simplemente obtener el título. Esquema del examen. En la tabla siguiente se muestra el número de preguntas del examen correspondiente a cada módulo. Claro, no es lo mismo hacer el examen de matemáticas aplicadas que el de matemáticas académicas. Fijaos, en ambas opciones el número de preguntas de matemáticas es de 6, con lo cual ya os está dando una idea, este esquemita, de que el examen de matemáticas es súper importante. Es decir, hay que preparar a fondo el programa de matemáticas, ya que son 6 de las 10 preguntas. Pero observad que en las matemáticas aplicadas suele haber dos o tres preguntas de ciencias, mientras que en las académicas son cuatro, las cuatro restantes. Y además el nivel no es el mismo. En las académicas el nivel es más alto. Y luego en las matemáticas aplicadas hay una o dos preguntas de tecnología. Que no os engañe el nombre como veremos más adelante. Tecnología no sólo se refiere a una parte de circuitos eléctricos. No nos engañemos aquí porque hay muchas otras cosas. Entre otras cosas incluso psicología, salud... Bueno, ahí es un cajón desastre donde entran muchas cosas. Pero sobre todo quiero que os quede claro que seis preguntas son de matemáticas. Con lo cual os recomiendo que el programa de matemáticas lo preparéis a fondo. El programa de ciencias es muy amplio, sobre todo en el de las matemáticas académicas y exigente. Y son cuatro preguntas. Es una parte que yo considero que es bastante compleja de preparar. Por eso os recomiendo preparar a fondo las matemáticas y luego ciencias y tecnología lo que podáis. Hombre, si podéis prepararlo a fondo mejor, pero dar prioridad a las matemáticas. Como he dicho, la parte de matemáticas es mayoritaria y debes tener en cuenta que también en las matemáticas el nivel es más alto en las académicas. Bueno, vamos ya con el temario. Y armaos de paciencia. Espero que no se os haga muy largo porque hay muchas cosas. Ya que el temario nos lo dan en la comunidad de Madrid de forma muy desarrollada. Para facilitar el estudio de cada bloque por separado, voy a separar por materias el contenido y a resumir todo lo que nos dice la Consejería de Educación de Madrid que entra en el examen. Los módulos son. En primer lugar, hay un bloque común de matemáticas. Ese bloque común sirve tanto para los que vayáis a estudiar o examinaros de la parte de matemáticas aplicadas como de las matemáticas académicas. A continuación, hay un módulo de matemáticas aplicadas y otro de matemáticas académicas. Por otro lado, tenemos biología, geología, física y química. Mucho cuidado porque aquí también hay una diferenciación entre las matemáticas académicas y las aplicadas. Y por último está este bloque de tecnología que, como he dicho, es un pequeño cajón desastre que sólo vale para los de matemáticas aplicadas. Y por fin, vamos ya a detallar un poquito los temas. Vamos con el bloque común de matemáticas. Si necesitáis parar el vídeo, no dudéis en hacerlo, ya que hay mucho contenido en lo que voy a comentar ahora. Bueno, tenemos un bloque 1 que no tiene mayor importancia, ¿de acuerdo? No lo voy ni a comentar. Un bloque 2, importantísimo, de números y álgebra. Como veis ahí, operaciones con números naturales, enteros y racionales y muchas más cosas. Y sobre todo, problemas de aplicación. Potencias, porcentajes, fundamental, proporcionalidad directa e inversa, las reglas de 3, repartos directos e inversamente proporcionales, expresiones algebraicas, lenguaje algebraico, polinomios, ecuaciones de primer grado con una incógnita, problemas de aplicación. Todo esto a un nivel que podéis encontrar en un libro perfectamente de tercero de ESO. Continuamos ahora con el bloque 3 de geometría. En esta parte tenemos algunas cosas interesantes, como sobre todo el tema de los triángulos y el teorema de Pitágoras, figuras planas elementales, las que tenéis en pantalla, semejanza de figuras, teorema de Tales. Esto incluye escalas, razones de semejanzas entre longitudes y áreas. Y también hablaremos de áreas y volúmenes de cuerpos de revolución. Y también incluso con razones de semejanza. Como veis, un bloque muy completo, nivel tercero de ESO. Continuamos con el bloque 4, funciones. Como veis, coordenadas cartesianas, concepto de función, funciones lineales, todo nivel tercero de ESO. Cuidado porque el tema de funciones lineales se pide con un nivel ESO, tercero de ESO. No nos piden mucho más. Pero tened en cuenta que aquí estamos en el bloque común. Luego tendremos que agregar el contenido del módulo concreto del cual nos vayamos a examinar. Mucho cuidado porque todo esto que estoy poniendo aquí no es todo. Es la primera parte del temario que básicamente es, digamos, un tercero de ESO de matemáticas. Y el último bloque, estadística y probabilidad, como siempre en este tipo de exámenes. Si habéis visto algún examen de este tipo, siempre sale un problema o de estadística o de probabilidad en cualquier comunidad autónoma. Bueno, aquí tenéis las cosas más importantes. Sobre todo tablas de frecuencias, medidas de centralización y en probabilidad regla de Laplace. Y tablas de contingencia y diagramas de árbol para problemas un poquito más complicados. Aunque siempre a un nivel tercero de ESO. Lo dicho, si os cogéis un libro de tercero de ESO de matemáticas, prácticamente tenéis aquí el temario completo. Y con eso ya tendríamos lo que es el bloque común de matemáticas. Vamos ahora a lo que hay que agregar para el módulo de matemáticas aplicadas. Todo lo que hemos visto antes entra. Y además lo que vamos a comentar aquí. En el bloque de números y álgebra, además de lo que hemos visto, pues entran operaciones con potencias de 10. Cálculo de fracción generatriz. Ojo, que entran los números irracionales. Jerarquía de operaciones con números reales. Ojo aquí, cuidado, este tema. Sucesiones numéricas, que eso sí, no entraba en el anterior. Polinomios, raíces y factorización. Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, aplicación a problemas. Resolución de sistemas de ecuaciones, aplicación a problemas. El nivel, de nuevo tercero de ESO. No os compliquéis la vida, no van a ser cosas muy difíciles. Seguimos con un nivel tercero de ESO. En geometría es igual que el bloque común, con lo cual no agregamos nada. Funciones, además de lo que hay en el bloque común, vamos a trabajar conceptos que son bastante sencillos porque se habla de conceptos de la función a nivel gráfico. Destacar que también aparece la tasa de variación media, pero como veis, un nivel tercero de ESO, básicamente. En cuanto al bloque de estadística y probabilidad, agregaremos algunas cositas, sobre todo toda la parte de estadística de agrupar los datos en intervalos. Pero eso, como sabéis, también es de tercero de ESO. Y si no lo sabéis, os lo digo yo. También van a meter aquí la parte de cuartiles. Ojo, eso ya no es tercero de ESO, eso es cuarto de ESO, eso ya es más complicado encontrarlo en un libro de tercero. Pero bueno, no es algo que nos vaya a matar, ¿vale? No es una cosa tan complicada. Creo que se puede preparar perfectamente. Aquí tenemos también el tema de rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Eso es interesante. También se ve nivel tercero. Y, lógicamente, en probabilidad vamos a buscar ejercicios un poquito más complicados que los del módulo común. En cuanto a las matemáticas académicas, bloque 1 sin novedades, bloque 2 es, además de lo que hay en el bloque común, es lo mismo que en las matemáticas aplicadas. Con lo cual, no vamos a comentar mucho más porque ya lo hemos dicho anteriormente. Aunque aquí veis que es un nivel un poquito más alto. Eso sí, aunque pone que es lo mismo que en las matemáticas aplicadas, tened cuidado ya que el nivel de los ejercicios es más alto. Claro, a mí me pueden poner un problema de sistemas de ecuaciones que sea muy facilito o más complicadito. Cuidado, en las matemáticas académicas todo esto, aunque sea común al bloque de aplicadas, nos lo van a preguntar de forma un poquito más complicada. Como he dicho antes, si necesitáis parar el vídeo para copiar algo, no dudéis en hacerlo. Continuamos con el bloque 3 de geometría, en el cual, además de lo que hay en el bloque común, vamos a trabajar los vectores y ecuaciones de rectas, paralelismo y perpendicularidad. Nivel cuarto de eso. Este nivel es más alto, tened cuidado, ¿eh? En funciones, además de lo que hay en el bloque común, se van a trabajar de forma más detallada. Fijaos, dominio de definición, se van a trabajar funciones lineales, se van a trabajar a fondo funciones cuadráticas. Mucho cuidado y los problemas van a ser bastante más complicados. Incluso se habla ahí de funciones definidas a trozos. Ahí lo dejo. Eso ya para gente que ya domine al 100% el temario. Crecimiento de crecimiento, máximos y mínimos, pero siempre desde el punto de vista gráfico, ¿eh? Mucho cuidado. Rematamos con estadística y probabilidad, diciendo que es lo mismo que en el bloque de matemáticas aplicadas. Con lo cual, de nuevo, aparecerán toda la parte de agrupación de datos en intervalos, aparte los cuartiles, la desviación típica, etcétera. Y los problemas, lógicamente, de probabilidad un poquito más complicados que los que hay en el módulo común. Pero al final, como vosotros os examináis por libre normalmente, pues, lo del módulo común y los módulos académicas o aplicadas, pues, tampoco tiene mayor interés. Entonces, sí distinguir entre lo que entran aplicadas y lo que entran académicas. Pero ya está, lo del módulo común hay que comérselo igual. Vamos ahora a recomendar material para trabajar. Mirad, para aquellas personas que estáis a cero, la recomendación es que empecéis primero a repasar desde cero. Es decir, yo no le puedo recomendar a una persona que no sabe nada que se ponga a hacer mis exámenes. Eso es una locura. Se va a frustrar porque va a ver que no sabe hacer casi nada. Los exámenes están bien para rematar la faena. O personas que ya sepan más o menos, pues eso, para ya ponerse en modo examen, para afinar la preparación. Pero para empezar, si estás desde cero, te recomiendo que te metas en esta página de iniciativas solidarias. Aquí hay unos libros, están muy bien, muy facilitos y para personas que vayan ellas trabajando por sí mismas. Son libros facilitos. El nivel no es el pedido, ya os lo adelanto, pero os va a servir para acercar vuestro nivel que está a cero a el nivel que necesitáis para aprobar este examen. Además, no solo están las asignaturas de ciencias. Hay libros de todas las asignaturas, con lo cual, aquellos que estéis queriendo preparar inglés o lengua española, pues también os venda bien. Lo mismo digo con el material que ofrece la Junta de Andalucía. Muy interesante. Autodidacta, le llamo yo. O sea, para trabajar por uno mismo sin saber nada, viene muy bien. Si trabajáis esto, podéis coger nivel en todas las asignaturas, porque, como digo, son materiales que están preparados para empezar desde cero. Además, los podéis imprimir y podéis trabajar con ellos muy fácilmente en vuestros folios o en el material que hayáis impreso. Por otro lado, yo también tengo vídeos con los cuales podéis preparar ciertos temas desde cero. Desgraciadamente, no son todos los temas a día de hoy, pero algunos podéis prepararlos con mi ayuda. Por ejemplo, teoría y ejercicios de estadística. Si trabajáis este vídeo de unos 45 minutos, tenéis preparada una buena parte de todo el temario de estadística. Además, hay teoría y ejercicios. Y tengo algún vídeo por ahí. Recuerdo que hice uno con exámenes, ejercicios de exámenes, uno detrás de otro. Y con eso, vamos, vais a preparar toda esta parte fenomenal. Tenemos también teoría y ejercicios de probabilidad. Con lo cual, todo el bloque de estadística y probabilidad con estos dos vídeos lo tendréis cubierto. Esto, junto con lo que os he mostrado anteriormente, vamos, aunque estéis a cero, vais a preparar al 100% el programa que os piden. Teoría y ejercicios de porcentajes. Fundamental este tema. Sale muchísimo y lo vamos a preparar aquí desde cero al máximo nivel, incluso para matemáticas académicas, teorema de Pitágoras, funciones lineales y funciones cuadráticas. Estos temas los podéis preparar desde cero. Vais al código QR con vuestro teléfono móvil, os metéis en el código QR que os dice lo que hay en pantalla y a partir de ahí, si lo queréis ver en el ordenador, mejor, porque se va a ver más grande. Y con estos seis temas tenéis una buena parte preparada, pero como he dicho, no toda. Con lo cual, bueno, el otro material que os he recomendado os puede venir muy bien para las partes que yo no tengo aquí desarrolladas. Y para las que tengo aquí desarrolladas también os viene bien, ¿eh? No digo que no lo uséis. Por otro lado, una vez preparados los temas fundamentales, para aquellos que no estéis todavía al 100% seguros de poder afrontar un examen de este tipo, os recomiendo trabajar con los exámenes de grado medio, de las pruebas de acceso a grado medio. Son un punto más fáciles y eso os va a permitir coger experiencia haciendo exámenes y subir el nivel antes de enfrentaros a los exámenes definitivos. Aquí os dejo unos cuantos códigos QR que os llevarán a las listas de reproducción de los exámenes que tengo en mi canal de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Os los recomiendo, de verdad. El temario es el mismo, sobre el papel, solo que los ejercicios son un poquito más fáciles. Pero bueno, ¿a quién no le viene bien hacer ecuaciones más fáciles para luego enfrentarse a las que son más difíciles? Yo creo que vale la pena. Y si tenéis tiempo, os lo recomiendo. Veréis que si vais siguiendo todo este itinerario que os estoy recomendando, empezando con tiempo, podéis sacaros el examen. Es muy importante que seáis constantes y que trabajéis día a día. Ahí en mi página web podéis encontrar exámenes de grado medio de otras comunidades autónomas y en mi canal, por supuesto que también. Y por último, para rematar la preparación, nos vamos a los auténticos exámenes. A los exámenes de nivel graduado en ESO. Ahí os muestro algunos. Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Andalucía y Cataluña. Lógicamente, los primeros que debéis hacer son los de Madrid. ¡Claro! Hacemos los de Madrid. Es más, los que os presentéis a la sección académicas, pues haced los de las matemáticas académicas. Los que os presentéis a los de la parte aplicadas, haced los de las aplicadas. Y luego, si queréis, haced la otra opción. Por ejemplo, si tú te presentas a la sección académica, ¿por qué no vas a practicar con los de aplicadas? ¿Son un poco más fáciles? Pues sí, pero no viene mal practicar. Y tened en cuenta que yo tengo un montón de exámenes resueltos y explicados, con lo cual podéis ir haciendo exámenes, corregirlos sobre la marcha e ir aprendiendo a la vez con mis explicaciones. La verdad es que creo que con el material que os estoy ofreciendo aquí, la parte de matemáticas la podéis más que preparar. Y recordad que son 6 puntos de 10 las matemáticas y es muy importante que las preparéis a fondo. Bueno, vamos a continuar ahora con la parte de física, química, biología y geología. Vamos a comentar los temas. Hay un módulo 1 que se asemeja a lo que se pregunta en la opción de aplicadas. Realmente, los que se presentan a la opción de académicas también deberían trabajar este módulo porque su módulo es este más otras cosas. Pero bueno, vamos a empezar por el de la opción de aplicadas. Bloque 1, no comento nada porque no tiene gran cosa que comentar. Bloque 2, la Tierra y el Universo. Bueno, aquí hay un montón de puntos en este tema que hay que conocer. Claro, el sistema solar, la Tierra, la estructura de la Tierra, los minerales y la roca, la atmósfera y la hidrosfera. Como veis, tercero de ESO puro o incluso cuarto de ESO. Ahí ya no sé qué deciros porque yo no soy profe de biología y geología, con lo cual, bueno, el nivel está bien. Ojo, no piden cualquier tontería. Hay que estudiarlo y a mí esta parte me parece bastante complicada de preparar por uno mismo. Hay material, como he dicho, en la página de Iniciativas Solidarias y en la de la Junta de Andalucía que os ayudará a preparar estos temas. La biosfera se me había quedado ahí. Continuamos. En el bloque 3, la biodiversidad en el planeta Tierra, pues claro, la célula, las características de la célula, las funciones vitales, sistema de clasificación de los seres vivos, como veis, un montón de cosas. Los reinos de los seres vivos, los vertebrados y los invertebrados. Como veis, un tema muy completo donde hay que estudiar mucho. Esto os recomiendo, como he dicho, el material que he comentado anteriormente que os vayáis haciendo resúmenes. Y luego, lógicamente, como comentaré, que hagáis exámenes de los que tengo yo subidos en mi canal. Plantas, por supuesto. Había dicho invertebrados y vertebrados y me había dejado las plantas. Vaya genio. Bueno, continuamos. Bloque 4, las personas y la salud. Promoción de la salud. Bueno, aquí hay un montón de cosas que están ahora de moda y que hay que conocer, claro. Nutrición, alimentación y salud. Las sustancias adictivas, etcétera. Bloque 5, la actividad científica. El método científico. Medida de magnitudes. Sistema internacional de unidades. Notación científica. Importante. Bloque 6, la materia. Propiedades de la materia. La teoría cinético-molecular. Los cambios de estado, etcétera. Todo esto, esto sí, ya bloque 5 y 6 es de física y de química. Y esto sí os digo yo que está a un nivel de tercero de ESO. Cualquier libro de tercero de ESO es a tener estos temas. Estructura atómica, uniones entre átomos, moléculas y cristales. En el bloque 7 vamos a trabajar los cambios. Cambios físicos y químicos. Y por otro lado, las reacciones químicas. Hay que saber ajustar ecuaciones químicas. Continuamos. Bloque 8, el movimiento y las fuerzas. Como veis ahí, bloque 9, energía. Ojo, transformaciones de la energía y su conversión, energía térmica, calor y temperatura. Como veis, son bloques que no tocan a fondo los temas que pone ahí, sino que solo unas poquitas cosas. Bloque 10, ciencia y tecnología en nuestras vidas. Esto está relacionado más bien con la parte de informática, como podéis ver. Y ahora pasamos ya al módulo 2 de opción académica. Este módulo es mucho más completo que el anterior, aunque muchas cosas están en común. Bloque 1, sin comentarios. Bloque 2, las personas y la salud. Promoción de la salud. Si recordáis, había un bloque de este tipo igual en el módulo 1, solo que aquí se va a trabajar de forma mucho más completa, como podéis ver en todos los puntos del tema del bloque 2. Los aparatos, sistema digestivo respiratorio circulatorio y excretor, la función de relación, sistema nervioso y sistema endocrino. No descartéis que algunos de estos puntos también los pregunten en la opción de aplicadas, ¿eh? Porque yo he ido resumiendo los temarios y puede que me haya dejado cosas, ¿eh? Como sabéis, todo esto está en la ley. Si alguien quiere ver con detalle todo lo que hay que saber, se tiene que ir a la ley. Pero yo os muestro aquí las partes fundamentales para que por lo menos preparéis esto. Preparando esto yo creo que iríais más que preparado. Sistema endocrino, el aparato locomotor, como veis, todo igual que en la opción de aplicadas, pero mucho más completo. Ahí tenéis, incluso llegamos a la parte de fecundación. En bloque 3, la evolución de la vida. Bueno, aquí se trabaja todo el tema de la célula, el ciclo celular, proceso de replicación de ADN, gen, genética, leyes de Mendel, hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra, algo muy completito, como veis, hasta la teoría de la evolución. Bloque 4, la dinámica de la Tierra. Buah, interesantísimo y bastante complicado para mí. Toda esta parte de la geología a mí siempre me ha parecido que tiene un nivel de complejidad alto. Toda la teoría de tectónica de placas, la evolución histórica de la deriva continental a la tectónica de placas, la composición de la Tierra, su estructura, unas cosas muy, muy interesantes, pero que hay que estudiárselas, porque si no, si nos las preguntan en el examen nos cazan, ¿eh? Esto si no lo hemos estudiado no tenemos nada que hacer. Continuamos con el bloque 5, el relieve terrestre y su evolución, bueno, los agentes geológicos externos, todas las teorías del modelado del relieve, el agua, la acción geológica del viento, bueno, la acción geológica de los seres vivos, como veis, un montón de puntos que hay que ir aprendiendo. Más bloques, el 6, fijaos que seguimos con biología y geología, en esta parte los ecosistemas, ecología y medio ambiente, perdonad que vaya un poco rápido, pero como veis es que son muchos puntos y si necesitáis saltar, parar, perdón, el vídeo, lo hacéis. Paráis el vídeo, anotáis lo que tengáis que anotar y luego le dais a play otra vez, porque si no, si tengo que leer todo, esto se hace muy largo y como ya estoy fuera de mi ámbito de trabajo, porque la biología y la geología no son muy fuertes, pues también se nota y voy un poco rápido. Bueno, como veis aquí, un montón de puntos en este bloque 6, todos ellos muy interesantes y que hay que estudiarse. Bloque 7, la actividad científica, esto sí es ya de la parte de física, muy importante, el típico tema 1 del bloque de física, método científico, magnitudes, sistemas de magnitudes, sistema internacional, errores en la medida. Bloque 8, la materia, igual que antes, sólo que aquí se trabaja de forma más completa, porque se trabajan las leyes de los gases, la estructura atómica, isótopos, modelos atómicos, sistema periódico de los elementos y configuración electrónica, enlace químico, fuerzas intermoleculares, masas atómicas y moleculares. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas de la YUPAC. Como veis, nivel tercero de eso, no es más, cogéis un libro de tercero de eso y lo preparáis. Bloque 9, los cambios, reacciones y ecuaciones químicas, mecanismo, velocidad y energía de las reacciones, cantidad de sustancia. Ojo que aquí entra el concepto de mol. Concentración molar, cálculos estequiométricos, reacciones de interés especial. El bloque 10, el movimiento y las fuerzas. Y aquí sí se trabaja la cinemática y la dinámica a fondo, ya a nivel cuarto de eso. Mucho cuidado, porque se trabajan toda la parte de MRU, MRUA, MCU y luego las fuerzas peso normal, rozamiento, fuerzas centrípetas, todo da lugar a un montón de problemas que no es fácil resolver si no los has preparado. Ley de gravitación universal, presión. Principios de la hidrostática incluso están en el temario, ¿eh? Yo no lo he visto preguntado, pero ojo, puede caer en cualquier momento. Física de la atmósfera. Bueno, bloque 11, energía fundamental, principio de conservación de la cantidad de la energía mecánica. Perdón, ya se me había ido otro principio. Trabajo y calor, trabajo y potencia. Bueno, como veis, completísimo. Esto ya es nivel cuarto de eso, claro. Efectos del calor sobre los cuerpos, máquinas térmicas, electricidad, circuitos eléctricos, ley de on. Como veis, esto está en el bloque de física, química, biología y geología. No está en tecnología, ¿eh? Dispositivos electrónicos de uso frecuente, fuentes de energía, y vamos ya con la parte de vídeos recomendados. Aquí tengo poquita cosa, ¿vale? Os recomiendo revisar exámenes de años anteriores de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades autónomas. Por supuesto, la de Madrid. Claro, los temarios son parecidos entre todas las comunidades y, bueno, os pueden ser útiles todos estos exámenes que tengo yo resueltos y explicados. Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Cataluña. Podéis ver exámenes de otras comunidades autónomas en mi página web. Os recomiendo que los hagáis todos, 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 porque de esta parte del temario yo no tengo tanto material, ni de ciclos medios, ni de vídeos de mi autoría para que vayáis trabajando. Alguno hay por ahí, pero no es gran cosa. Y, por supuesto, el material de iniciativas solidarias y el de la Junta de Andalucía. En cuanto al módulo de tecnología, tenemos en primer lugar un bloque de tecnologías de la información y de la comunicación, que es, digamos, de la parte que yo llamo informática. Un bloque 2, muy curioso, de instalaciones en viviendas, que esto yo no tengo ni idea y así lo reconozco, pero donde nos hablan de las características de la instalación eléctrica. Madre mía, eso yo no sabía nada. He aprendido algo con los exámenes que he ido resolviendo de aquí, de la Comunidad de Madrid. Bueno, como veis, hasta arquitectura bioclimática. No tengo ni idea de qué es eso. Lo siento, ¿eh? Perdonadme, pero, hombre, me hago una idea, pero no lo sé. No lo sabría explicar exactamente, ¿no? Vamos con el bloque 3, tecnología y sociedad. Fijaos, aquí tenemos aprovechamiento de materias primas y recursos naturales, adquisición de hábitos que potencian el desarrollo sostenible. Como veis, es tecnología, pero un poco, no sé, no lo veo yo dentro de lo que yo me esperaría dentro de un examen de tecnología. Bloque 4, fijaos aquí, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. ¿Qué tendrá que ver esto con la tecnología? Ni idea. Los derechos y deberes del trabajador, la seguridad social, bueno. En fin, los riesgos laborales. Y por último, bloque 5, las personas y la salud, promoción de la salud. Pues nada, esto ya ha salido en otras partes, pero bueno, aquí vuelve a salir, con lo cual, pues nada, hay que trabajarlo. Fijaos que están los aparatos, todo esto va a provocar que en este módulo, que solo se pregunta en aplicadas, que se me ha olvidado comentarlo, pero este módulo solo se trabaja para las aplicadas. Claro, habréis dicho vosotros, oye, en aplicadas no nos preguntan esto del aparato digestivo respiratorio. No, no, sí, aquí está. Aquí está, se pregunta todo y está en el módulo que se llama de tecnología. Pues vale, de tecnología. Y con esto terminamos. De esta parte de tecnología, pues no tengo yo vídeos que mostraros. Os recomiendo que hagáis exámenes. En resumen, ¿qué debéis hacer? Pues dependiendo del tiempo que tengáis, pues tomaremos una estrategia a otra. Primero tenéis que elegir qué examen vais a hacer. Claro, el de la opción aplicadas o la opción académicas. Mi recomendación es que hagáis el de la opción de aplicadas, salvo que vayáis a continuar estudiando bachillerato, bachillerato, un ciclo superior o en la universidad. Segunda cuestión. Una vez elegido examen, lo que vamos a hacer es, en función del tiempo que tengamos, plantearnos una estrategia a más corto plazo o a más largo plazo. Tenemos tiempo. Y no tenemos ni idea. Pues lo dicho, empezamos desde cero, tal como he explicado al principio del vídeo. Primero el material de iniciativas solidarias y de la Junta de Andalucía, más mi propio material con esos vídeos de matemáticas que os van a permitir empezar desde cero. Hacemos luego los exámenes de ciclo medio en matemáticas y luego practicamos ya con los definitivos de la ESO. En las otras materias, física, química, biología, geología, etcétera, informática, simplemente trabajamos con exámenes de la Comunidad Autónoma de Madrid y de otras comunidades autónomas. Si tenemos menos tiempo y tenemos cierta idea, podéis ir directamente a los exámenes de graduado en ESO. Y así ahorráis tiempo, sobre todo porque es un tiempo que no tenéis, claro, ¿no? Porque lo ideal es prepararnos lo mejor posible. Ahora bien, tú te coges el material y ves que hay partes que son muy fáciles, esas telas saltas, no pierdas tiempo. Cada uno tiene que ser consciente en todo momento del nivel que tiene, qué cosas sabe hacer y qué no sabe hacer. Y dedicarse a preparar lo que no sabe hacer. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a tomar la decisión adecuada para vuestro futuro. Y me refiero para vuestro futuro en este examen y, quién sabe, en el futuro más allá. Porque una vez obtengáis el título de graduado en ESO, se os abren muchas puertas. Yo ya voy a ir dejándolo aquí. Os agradecería que le dejarais un like al vídeo y que os suscribirais al canal y activarais la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.